¿Cuál fue el cambio que notaste cuando empezaste a incluir todo esto, ¿no? Empezaste a estudiar todo esto y hiciste esos cambios en tu vida. Principalmente la claridad mental. Esto realmente es un gozo enorme porque empiezas a tener el poder de lo que sale de tu boca. Empiezas a tener el poder de lo que quieres vivir. Empiezas a tener el poder de cómo te quieres sentir en cada momento y haces lo posible para lograrlo. ¿Por qué? Porque estás siendo consciente, no estás a ciegas, no estás con la luz apagada de la vida. Estás con una antorcha que te acompaña, que es la claridad mental. Bueno, súper sendero, muy, muy, muy interesante. Hoy no estoy solo de nuevo, estoy con Arturo, de Artur Guerra. Muchas gracias por estar aquí, Arturo. Hola, qué maravilla. Gracias, Rubén. Bueno, tenemos por delante una entrevista a un sendero súper interesante que es curioso, pero hemos tenido que invertir cierta energía en que esto tenga lugar porque, bueno, ya hicimos el podcast, pero el podcast, como ya comentamos, tuvimos que grabarlo una segunda vez. Pero es que este vídeo, en otro formato un poquito diferente, ya lo grabamos y también lo tenemos que repetir porque es que se perdió, extrañamente se perdió todo. Entonces, qué cosas de la vida que ocurren. Entonces, bueno, Arturo, probablemente muchos ya le conozcáis por su proyecto de Artur Veda, que, bueno, tiene su canal de YouTube, que tienes acá y cositas, ¿no? Sobre todo en Instagram es donde más cosas tienes, ¿no? En Artur Veda. Sí. Y después tienes tu página web con tus formaciones y, bueno, haces un montón de cosas. De hecho, aquí tuvimos hace unos mesecitos, hace poco, una sesión de equipo con él que nos encantó porque nos enseñó, bueno, no solo los principios de la Ayurveda, que nos va a contar ahora también y demás, sino nos hizo una sesión de equipo para que cada uno pudiera saber cuáles son sus esquemas y sus doshas, ¿no? Y cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos más a trabajar, que nos pudiéramos entender entre unos y otros. Y la verdad es que nos encantó. O sea, nos gustó muchísimo. Entonces, bueno, parte de esta colaboración era eso y también poder traerle aquí al canal y que podáis conocer un poco de su camino de crecimiento y de sanación, y sobre todo a través de la Ayurveda y también que nos cuente sobre la Ayurveda en sí, para que todos podamos utilizar toda su experiencia y también el conocimiento milenario de Ayurveda en nuestras vidas y que podamos utilizarlo para evolucionar, ¿no? Así que, bueno, yo muy contento de que estés aquí. Muchas gracias por hacer el esfuerzo, además de que esta ya es la cuarta vez que hacemos algo. Bueno, siempre es un placer y además, como ya sabemos que el objetivo, el fin, es realmente subir la vibración y acompañar y sacar nuestros dones a la luz para que otros también disfruten de eso, pues es que lo intentamos las veces que haga falta. Eso es, eso es. Y además que con calma y paciencia da igual, ¿no? O sea, al final, si uno se lo propone y sabe que está en el camino, pues lo vas intentando, lo vas intentando hasta que va ocurriendo, ¿no? La belleza de la vida, ¿no? Poder vivir en sintonía con lo que sucede, ¿no? Fíjate que lo que sucede, de algún modo, es una herramienta para poder ver si nosotros estamos aceptando lo que sucede. Claro. Entonces, de repente, algo que en un principio podría ser incómodo, resulta que es una herramienta para conocer si estoy aceptando el proceso, comprendiendo el proceso y alimentándome del proceso para crecer y superar el proceso, ¿no? Bueno, es que es un cambio tan radical, ¿no? Porque yo lo que siento es que si hacemos eso, en vez de estar en lucha y sufriendo con lo que ocurre, negándonos a todo, ¿no? Pues decimos, a ver qué está ocurriendo aquí, ¿no? Porque vamos a ver qué nos está diciendo esto. Vamos a seguir intentándolo de otras vías, ¿no? Es súper diferente cómo se vive. Total. Hemos aprendido eso, ¿verdad? Hemos aprendido desde esa perspectiva de la lucha y desde una mirada más holística podemos entender que la lucha realmente es con nosotros mismos, o sea, no con lo de fuera, o sea, somos nosotros los que nos ponemos las zancadillas, somos nosotros los que interpretamos, comprendemos ciertas cosas de una determinada manera o nos gustaría que fueran de una determinada manera, lo cual nos condena, nos hace sufrir porque las cosas no siempre van a ser como queremos, sino como son. Si no las aceptamos, las sufrimos y en esa lucha es donde vamos a buscar que otro nos haga felices a través de que cumpla nuestras expectativas. Entonces, la lucha, claro, queremos luchar para cambiar al otro para que sea como queremos, ¿no? Claro. O sea, yo ahora mismo me estoy escuchando mientras hablo y digo, claro, es que es una locura. Párate a pensarlo, ¿no? Muchas veces se acaba convirtiendo en un círculo vicioso de tratar de arreglar cosas por una vía que no lo arregla, sino que simplemente es como tratar de salir de ahí, pero de una manera que sigue estando dentro de ese círculo. Yo hace muy poquito leía un libro, bueno, lo he releído, que es Dejar ir, del doctor Hawkins. Y la verdad es que es una manera diferente de explicarlo, pero al final es lo mismo. Y me pareció tan, 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 tan potente en todo momento soltar lo que estamos sintiendo para poder observarlo y ver de dónde viene y qué nos trae de aprendizaje. Y cuando lo haces constantemente, es tan potente, no se vive de otra manera tan diferente. Claro, vemos la vida como es y no como la ven nuestros patrones, creencias o emociones. Entonces, desde esa perspectiva, todo es neutro y uno comienza a sentir lo que es de verdad, o sea, a vivir, por ejemplo, a respirar como es, a hablar como es. No digo como es, no porque hay una única forma, sino porque sea la más apropiada en el momento en el que estás. Y finalmente hay una llave que se abre o se cierra en base a tus creencias. Entonces tú puedes percibir el momento presente como una oportunidad o lo puedes percibir como una amenaza. Y todo eso no es porque sea una amenaza como tal, sino porque hay una percepción que interpreta. Es súper interesante. La verdad es que estoy muy contento de que podamos hacer este contenido y yo espero que a todo quien esté escuchando, pues que le sirva, que le ayude. Y yo quería, bueno, al final irán saliendo temas, iremos hablando que de eso se trata, de dejar que fluya lo que tenga que fluir, que de justo de esto estamos hablando. Pero me gustaría utilizar como hilo conductor tu propio camino de sanación, porque en otras entrevistas que hemos hecho en el canal, la que hice con mi amigo Alex y terapeuta. Bueno, pues también lo utilizamos y sirve mucho porque al final muchos encontramos en el camino situaciones similares o situaciones de aprendizaje que son equiparables o paralelas. Entonces yo creo que puede aportar mucho ir desentrañando el hilo conductor del camino de aprendizaje de uno mismo y a partir de ahí, como uno lo fue afrontando, como lo fuiste afrontando tú y en concreto, como fuiste usando la Ayurveda como herramienta. Entonces, bueno, para poner un poquito en situación a la gente, tú llevas un montón de años aquí en España, pero no naciste, no naciste aquí, no naciste en otro país. Yo nací en República Dominicana, ahí en el Caribe, con mangos, plátanos y aguacates. Entonces eso te iba a preguntar. Era una situación muy diferente aquí, pero aún así tenías ciertas cuestiones, ciertos problemas de salud ya desde bien pequeño. Sí, imagínate, nací siete mesinos con intolerancia a la leche materna y digo intolerancia por decirlo de algún modo. Luego con los años te das cuenta que había un tema relacionado con mamá, unos traumas, un montón de cosas. Pero en aquel momento, bueno, pues se daba por hecho. Ya está. Este niño no va a tomar esta leche y me alimentaron a base de agua tibia, con panela y agua de coco hasta los cuatro años de edad. Así que fue empezar a vivir desde una perspectiva muy diferente a lo habitual. Y yo creo que eso también marcó mi mi deseo de autosuperación también, porque en mi casa siempre era mi madre. Este niño se va a morir. Este niño no te va a aguantar. Siete mesinos. Uy, no sé yo. Imagínate la angustia en mi casa, no? Entonces, claro, de algún modo la misma alquimia de la naturaleza entró en mí y me dio la vida. No y crees que de nuevo, según lo que hablábamos, esto no fue casualidad. Es decir, crees que ya de partida llegaste con estas cuestiones a esta dimensión por ciertas cuestiones concretas para aprender o para poder vivir ciertas cosas concretas? Yo pienso que sí, porque gracias a toda esta experiencia me ha llevado también a poder ayudar a otras personas desde desde esa misma perspectiva. No, yo pienso que hay un punto importante y es la honestidad. No, la honestidad finalmente es la que ramifica, no es la raíz de las cosas. Hay una coherencia, hay una honestidad y un deseo y ese deseo va en sintonía con esa coherencia y esa honestidad. Mi deseo siempre ha sido ayudar, pero no es lo mismo ayudar desde un concepto de libros que desde un concepto aprendido de la propia vida. Y no porque en los libros no se aprenda cosas, todos sabemos que es una maravilla, pero hablamos más de la esencia de donde uno vive y cuando uno ha vivido esas situaciones conflictivas, esto que hoy en día muchas de las personas que lo están viendo piensen, wow, estoy viviendo un momento difícil, todo esto realmente más allá de lo difícil, hay un aprendizaje que realmente te lleva a la gloria y en mi caso ha sido así. A mí me ha hecho vivir mucho más en armonía, más en sintonía, alineado con mi propósito y sobre todo sabiendo que es para un fin mayor. Qué bien, pues es que yo también lo siento así, porque es la metáfora típica de unir los puntos. Cuando vas uniendo los puntos, no sabes muy bien por qué, porque se está uniendo un punto después de otro en este juego, pero luego cuando terminas ya ves la figura y ya ves por qué no, por qué habían ocurrido todas esas esas cosas o habías tenido que pasar por todos esos episodios en la vida. Total, total, de hecho hubo una época de mi vida en la que dejé de preguntarme por qué y empezó más el para qué, no? O sea, ah, quizás es para tal. Entonces el quizás me inspiró a no cuestionar lo que estaba sucediendo. Entonces, ah, quizás, ah, quizás, ah, mira qué interesante, ah, quizás. Y como que me abrió un poco más a no juzgar si era correcto o no lo que estaba viviendo, sino más bien a entregarme al proceso para que sea el proceso el que me sane y no el destino. Y en ese proceso, cuando eras pequeño, allí en tu país natal, seguías, aunque hubieras ya crecido y ya seguías teniendo ciertos problemas digestivos y demás, no? Totalmente. Mira, el hecho de no poder ir a cumpleaños o a fiestas o con amigos, no poder comer tartas o lo que sea. Yo que sé cosas de que hacían los niños, no? Sí, ya esto me llevó a un condicionamiento en general. O sea, no podía ir a cualquier sitio, no podía quedarme en casa de cualquier amigo. O sea, realmente era muy estricto. O sea, yo nací un poco en una parte como muy contrastada entre algo muy estricto de no poder adaptarme o no poder comer. Vamos a decir lo común, lo que consideramos que es común, lo que consideramos que es lo normal. Bien, con respecto a nutrirme realmente de la fuente, es decir, a poder disfrutar de lo que a mí me gustaba, no? Por ejemplo, yo recuerdo una época mi madre estaba empeñada en llevarme al médico para que yo comiera carne y tal, y recuerdo me llevó allá y fue maravilloso. Este señor me salvó la vida porque literalmente le dijo a mi madre que este niño no come carne y no pasa nada que no lo haga. O sea, está bien si no come carne y que coma lo que lo que sienta, porque está bien, no le falta nada. Está bien. Y fue la primera vez que mi madre me preguntó qué quieres comer? Jolín. Fue la primera vez y yo cuando cuando en mis sesiones recibo a madres con con hijos y tal, y le les hago esta pregunta. Tú le has preguntado realmente lo que quiere comer? Muchas veces no lo han hecho, sabes? Más del 90 por ciento no lo han hecho, porque vamos como piloto automático, dando por hecho que esto es lo que tiene que comer. Esto es lo que tiene que ser. Esas son las proteínas. Estos son los carbohidratos. Estas son las grasas. Esto es así. Muchas veces dejando de lado el sentir la integración de cada cuerpo, de cada alma, de cada ser y como cada uno de nosotros viene con un plan divino en un cuerpo divino, exacto, preciso para vivir esa propia experiencia. Aquí es que aprendizaje tan brutal, porque es que cuando uno se va haciendo más sensible a estas cosas, luego es más fácil identificarlo en lo que dices, en otras situaciones y a veces cuando ves una situación que es común, pero que no parece normal que sea forzar al niño a que coma aunque no quiera, aunque no tenga hambre. Y a veces, aunque le den arcadas y vomite, pero se lo tiene que comer. Y es como madre mía tras que desconexión de lo que de la sabiduría del propio niño que sabe que eso no le conviene o que puede estar sin comer un día porque lo necesita para hacer una pausa. Como ahora, a lo mejor se está poniendo de moda pues ayunos intermitentes o conocemos más del ayuno y lo vamos reintegrando. Pero los niños que lo tienen tan integrado y le esforzamos porque vamos, como dices, en piloto automático. Madre mía. Bueno, hacemos con los niños lo que la sociedad hace con nosotros. Claro, de algún modo el código social indica que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, no porque tengan coherencia. Entonces, finalmente, sin quererlo, queriendo dar lo mejor a nuestros hijos y con todo el amor del mundo. Muchas veces nos vemos arrastrados con la idea de tengo una presión social que dice que si el niño no come, se va a desnutrir, etcétera, etcétera. Hay una presión social y es verdad que hay que tener una cautela como padre. Sin embargo, también hay que tener una templanza a su alma, no sentir. Oye, mirarle a los ojos, acariciarle, tocarle las manos, acariciarle el pecho, mirarle y tener esa confianza para saber que el niño cuando está hablando, está hablando desde el ser. Claro, 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 claro. Y yo siento como que de una conexión más profunda con sus necesidades verdaderas. Cuando son muy pequeñitos es que todavía no tienen todas esas cargas. Entonces, si está diciendo que es que no quiere comer, es que de verdad no necesita comer, sino tan pequeñito. Tal cual. Bueno, porque están llenos de prana. Cuando nosotros nacemos, somos somos una fuente de luz, o sea, somos una bolita de luz completa. Entonces no hay comida que supere eso. Entonces, de hecho, pasa que eso se va potenciando hasta los siete años de edad. Pues aproximadamente se va aumentando la luz, va aumentando la luz, va aumentando la luz, es una fuerza tremenda. Y luego a partir de ahí empieza a menguar y se empieza a adaptar al sistema. Pero antes de que eso ocurra, fíjate que muchos niños están jugando, a veces no tienen ni hambre y entonces le llaman para comer y son capaces porque están disfrutando tanto del presente, del momento, del estar ahí, que no tienen hambre. Entonces, como padres, esto es una tarea difícil porque es respetar al niño y al mismo tiempo nutrirle. Y ese es el trabajo como padre, encontrar el equilibrio. Claro, porque también yo lo que percibo es que los padres sienten que a través de nutrir al niño y darle comida es como que lo están queriendo. Le están dando su amor, igual que la madre le da de pecho. Entonces sienten que si no, no lo están queriendo. Y ese es el equilibrio difícil. La falta de amor que ha recibido la madre repercute luego a la hora de dar comida a su hijo. Entonces, si esta niña se crió en una familia donde no sintió ese amor, ese es ese arropamiento y llegó a ser una madre en la que para intentar suplir esa falta de amor que no tuvo, va a intentar que su hijo no pase por lo mismo. A veces es la contra que hacemos o a veces hacemos exactamente lo mismo. Va a depender del código del patrón que trae la madre. Pero muchas veces se ve que queremos hacer la contra y entonces queremos que nuestros hijos sientan nuestro amor. Así que nuestro ego es la cuchara que entra dentro del niño obligándole a comer. Uf, súper metáfora. Madre mía. Sí, sí, sí. Y entonces comentabas que gracias a este doctor en tu madre hubo un clic, entonces ya pudiste comer realmente lo que necesitabas. Entonces estuviste en una época, como me comentabas, comiendo básicamente de fruta. Literalmente imagínate plátanos, mangos, aguacates y yo recuerdo mi abuela tenía ahí en la encimera, ponía de todo. Y claro, te levantabas por la mañana. Yo ya se acababan los problemas de mi vida, porque el único problema que yo tenía como niño era que querían que yo comiera algo que yo no quería. Pues se acabaron todos mis problemas. Solo fue felicidad. Entonces fue llegar a la cocina, coger un plátano, comérmelo y se acabó el tema. O sea, no hay más. Todos los problemas se acabaron. Y encima, luego, con el tiempo, estaba yo más nutrido que ellos. Ya ves, ya ves, jolín, que es que es importante escuchar los mensajes y darnos lo que necesitamos en cada momento. Y entonces, después seguía siendo muy jovencito cuando viniste aquí a España. Y claro, ahí cambió bastante la cuestión, porque me comentabas que el clima es diferente. Claro, mira, cuando llegué a España, lo que pasó es que yo venía de comer una alimentación muy cruda, muy tropical. Imagínate, todo crudo, de nacimiento, todo así. Pues claro, llegas de repente a la realidad del frío. Además, fíjate que llegamos a Segovia. Fíjate, Segovia, ese frío ahí directamente fue increíble. Y esto fue, fíjate que llegamos en agosto. Madre mía. Pero claro, veníamos de una temperatura allí que el contraste en las tardes de Segovia era un frío tremendo. Y ya por aquel entonces, recién llegamos. O sea, era inaguantable aquello para mí. O sea, era como de verdad. O sea, iba a venir algo más frío que esto. No me lo puedo creer, no? Y tuve que cambiar toda mi alimentación en base a esto. Pero antes de eso descubrí Ayurveda. Claro, ahí te iba a preguntar. Y cómo llegó, porque a mí me gustan estas cosas de cómo van llegando los mensajes y las herramientas a la vida. ¿Cómo llegó a ti? Principalmente Ayurveda llegó como como una salvación, no? Porque fue en ese momento en el que llegó allá indigestiones, falta de memoria, falta de concentración, niebla, perdido. Sabes como esa sensación de que me está pasando? Pero y por qué estoy ahora? Sí, si vengo perfecto, vengo súper bien. Cuál, cuál es el problema? Qué es lo que he hecho mal? Si lo primero que he hecho es llegar a una frutería, comer lo mismo, estoy en la misma situación. ¿Cuál es el problema? El clima. Entonces Ayurveda me 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 captó con una frase que dice somos lo que somos capaces de digerir y asimilar. Y en ese momento yo pensé, claro, yo no estoy digiriendo la vida. O sea, yo no estoy digiriendo esto y esto es lo que estoy siendo. Hay algo que está atragantado en mi vida y me fui de lleno a estudiar Ayurveda. Y esa frase la leíste en un libro que te prestaron o esa frase la leí en un periódico, un artículo concreto. Fíjate cómo son las cosas de la vida que ni iba ni venía conmigo. Abrí y ahí apareció esa frase. Porque yo que sé, así a veces pasan estas cosas y dices, pero y esto de dónde ha venido? Pues ha venido. Abrí ahí estaba el artículo, lo vi increíble. Fui a un gimnasio, ahí estuve en una clase haciendo yoga, porque mi madre me mandó y me dijo Oye, vete por lo menos a despejarte un poco. Y habían daban unas clases de taekwondo y demás. Y yo estaba ahí como bueno, pues pues voy para allí, hago un poco de estiramientos y tal, a lo mejor hago un poco de taekwondo y tal. Sin más. Y allí el profesor que estaba dictando la clase resulta que era hindú y me dice No, a ti lo que te está pasando, que tú tienes frío y frío. Sí, sí, tú eres bata, bata. Qué es eso? Bueno, infórmame de esto, porque no tengo ni idea. O sea, me estás hablando de bata, de todo esto. No, no sé qué está pasando aquí, no? Y ahí, en ese momento fue cuando comprendí que había algo que yo no estaba asimilando, que yo no estaba comprendiendo y que no le estaba dando a mi cuerpo. Guau, o sea que diríamos que como por dos vías en una vía te llegó ese artículo y por otra vía en el gimnasio. También te llegó el. Habría ahí unos angelitos susurrando al oído, no? Bueno, yo pienso que sí, yo pienso que no fue una casualidad, pienso que fue algo guiado. Sin embargo, también también he aprendido a lo largo de este tiempo es que a veces. Esas llamadas guiadas también tienen que ver con un propósito que uno tiene más allá de autosanarse. Por ejemplo, hago un paréntesis. A veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y luego cambian las cosas y uno puede pensar. No, es que finalmente es que tenía que ser así. Bueno, a ver, finalmente no es que tuviera que ser así. Es que la parte que te tocaba a ti no ocurrió. Entonces pasó otra cosa que luego te detonó este resultado que ahora ves que puede ser positivo o más positivo o menos positivo en base a lo que tú esperabas que fuera. Simplemente te dieron más margen de tiempo, pero en ese proceso sufriste más porque no hiciste lo que tenías que hacer. Yo sentí en ese momento que era lo que tenía que hacer. Hice caso a esa llamada y ocurrió el milagro, pero el milagro ocurre cuando tú estás alineado con los deseos profundos de tu corazón. Y para eso tenemos que tener un deseo ferviente, un deseo fuerte de esa autosuperación y de ese empoderamiento. Wow, qué potente. Y cómo cómo podría resumir? Porque hay mucha gente que pregunta cómo escuchar estos mensajes, no? Y yo creo que en el fondo es sencillo, pero pero cómo podríamos escucharlo? Y luego también si crees que puede que haya a veces mensajes que nos van llegando que no son a lo mejor tan mensajes positivos en plan como un poquito a prueba o un mensaje que está a lo mejor que viene de otro lugar o crees que ocurre en estas cosas? Sí, sí, sí recibimos los mensajes, solo que dentro de nosotros a nivel emocional, a nivel mental, existen las tres gunas que en Ayurveda serían sattva, rayas y tamas. Estas tres energías están dentro de nosotros. Por ejemplo, sattva hace referencia a la pureza, al idilio de la vida, a la claridad, a la luz, al compartir, a ser buena persona, a comer lo necesario, la cantidad adecuada, en el momento adecuado, el lugar adecuado, con la persona adecuada. Sentirte pleno y compartir tu luz con los demás. Por ejemplo, entre otras muchas cosas bonitas, no las flores, las plantas, el agua, los animales. Eso es sattva rayas. Lo que busca es competir, luchar, defender, querer tener razón, querer dominar esa lucha interna hacia intentar que lo de fuera sea como está desorientado. Lo de dentro, es decir, que otro se adapte a mi desorden. Sí, y eso nos lleva a la rabia, a la insatisfacción, a comer deprisa, a andar estresados, a andar a lo loco, querer hacer muchas cosas a la vez, estar irritados, malas contestaciones, impulsos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y luego está Tamas Tamas es oscuridad, aletargo, pesadez, cansancio, falta de entusiasmo, falta de autoliderazgo en la vida, sensación de niebla, confusión mental, falta de memoria, falta de enfoque, falta de claridad perdido en la vida. ¿Y ahora qué hago? Levantarme tarde, acostarme tarde, comer de más, estar pendiente de los demás para que los demás me hagan feliz, porque si no me siento solo, siento que no me atienden, que no me aprueban, que no me valoran. Estoy en un estado de depresión constante y en la oscuridad en mi vida. Las tres están dentro de cada uno de nosotros. El tema es cuánto de cada una de ellas te está dominando en este momento de tu vida. Ahí podemos comprender que el mensaje que llega llega en sintonía con la frecuencia en la que estás. O sea, el mensaje llega, pero desde dónde te llega? Te llega desde quédate un rato más en la cama o te llega desde tienes que tener razón y discutir o te llega de todos podemos hacer lo mejor posible por nosotros y por los demás? Desde dónde te llega? Porque depende de dónde te llegue, tomarás la decisión desde ahí y eso te va a llevar a otra consecuencia que finalmente va a direccionar tu vida y tú pensarás que es el destino, pero en realidad forma parte de tus decisiones del día a día. Súper interesante, porque yo algunos vídeos que he hecho sobre este tema. Bueno, mi experiencia, yo lo siento. No sé si es un poco sinestesia, pero bueno, lo siento como el sentido del gusto. Es decir, cuando tengo que tomar una decisión o cuando tengo que hacer algo o cuando me llega un mensaje o como que trato de ver en el fondo es como vibración, no es una vibración como se siente, pero es como yo no sé por qué lo asocia un poquito al gusto y es como si fuese otro sentido, no lo sé. Entonces, según cómo vibra, pues digo no, 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 no. Esto no, porque no sé qué. Y como que puedo percibir un poco a dónde me va a llevar, no? Pero si veo que tiene otra vibración, es como que suena más bonito o sabe más rico. Pues entonces sé que por ahí es súper claro que es el camino y que va a ser muchísimo mejor. Entonces es como una habilidad que yo creo que se puede desarrollar, no? Y que es diferente es cuando cuando escuchas una cosa u otra, no? Se puede desarrollar y de hecho hay un consejo para quien esté en un estado de oscuridad o de o de rayas es siempre ver la dualidad, es decir, cuando te venga un pensamiento, siempre filtrarlo y ponerte delante del pensamiento y decir esto que voy a hacer ahora. Cuán bien contribuye a mi propósito de ser una mejor persona, de dar lo mejor de mí a los demás y de autocuidarme, o sea, cuánto contribuye? Entonces tú valoras y dices Ah, pues mira, tengo deseo de quedarme en la cama más rato. Si yo puntuaría esto ahora contribuye a tener un cuerpo como quiero, contribuye a tener más claridad mental, contribuye realmente a construir la vida que deseo. Sí o no? Ah, pues sí, porque mira, llevo trabajando tanto tiempo y tal y necesito descansar más. Ah, muy bien. Ok, está justificado. Ah, no, porque en realidad estoy procrastinando y sé que lo ideal sería que me levantara, pero hay una energía que me tiene en la cama. Perfecto. Es el momento ideal para levantarte. Entonces yo siempre digo una frase. Lo vas a hacer porque no te apetece hacerlo. O sea, tienes que decirte esto, o sea, lo voy a hacer porque precisamente no me apetece hacerlo, porque en el fondo sé que es lo que me libera. Por lo tanto, quiero liberarme, aunque no me apetezca. Porque sé que eso contribuye a un bien mayor para mí y los demás. Por qué? Porque si yo estoy bien, yo me siento bien, tengo entusiasmo, me siento motivado, inspirado. Eso repercute en cómo yo vivo la vida conmigo y los demás. Eso va a hacer que tú tengas una ola expansiva en todo lo que hagas para un bien mayor. Wow, súper interesante. A mí me ha venido a la mente una frase que no sé si es 100% esto, pero sí que resumiría que es como sick discomfort, que se ha puesto un poco de moda, que es como busca la incomodidad, porque muchas veces tendemos eso. No me resulta cómodo cambiar estas cosas. Entonces me quedo ahí. Sin embargo, esto es como no, no date esa energía haciendo lo que no te apetece para realmente estar mucho más alineado. Total, el problema de la sociedad en que nos hemos encontrado o bueno, problema no herramienta de aprendizaje, porque es que la recompensa siempre está primero. Hemos aprendido a ir primero a lo que da comodidad, pero lo que da comodidad de algún modo rechaza los logros, porque a veces para un logro, en la mayoría de los casos incluso podríamos decir hay que pasar por una serie de procesos que no siempre son cómodos. Entonces nos está diciendo esto que estamos adiestrados para disfrutar primero antes de lograr. Por lo tanto, cuando tú te propones bajar de peso, no cenar tarde, acostarte temprano, etcétera, etcétera, la recompensa que tú tienes a corto plazo es más satisfactoria que lo que tú consideras que vas a ganar a largo plazo. Por lo tanto, procrastinas en ti mismo, te autodestruyes por el placer que produce quedarte una hora más viendo la televisión o comiendo la comida que te gusta, porque el placer es inmediato. Sin embargo, lo otro es aparco el placer por un momento, porque sé que mañana me voy a levantar mejor. Entonces es cambiar el código con el que socialmente estamos programados. Guau, es igual. Y creo que es un cambio tan, 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 tan grande. El otro día yo lo pensaba en un como en una frase yo de que qué pena que pase la vida entera y no consigas hacer lo que de verdad querías por haber querido o por haberte dado todos esos caprichos constantemente en el día a día. Caprichos instantáneos. Yo qué pena, porque es que luego cuando acabe la vida es como guau, no he hecho lo que quería. Ya, 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 tal cual, tal cual. Sí, además llega la insatisfacción. Hay un momento en la vida en el que la insatisfacción llega y cuando llega la insatisfacción es que no tiene piedad. Te recuerda que no hiciste lo que tenías que haber hecho, que no has vivido como querías y que en realidad te has conformado por el ilusorio disfrute del momento. Dirías que ese es porque la tenía y más o menos al final como apuntado como pregunta, pero diría dirías que ese es uno de los de una de las grandes cuestiones como a tratar en la sociedad hoy día o hay más. Concretamente te refieres a la insatisfacción. Sí, al tema de la satisfacción inmediata y el resultado instantáneo, rápido y incluso muchas veces es sensorial, placentero, no? Bueno, antes que propósito total, total. Yo creo que efectivamente en mi experiencia de vida, cuando estuve en India, por ejemplo, siempre la satisfacción era el final, no? El resultado era el que premiaba lo que estabas haciendo. Es decir, fíjate que era sin expectativa, pero todo era así, porque, por ejemplo, tú ibas a un templo y ibas a cantar mantras, ibas a meditar. Tú en el momento que te ponías a hacerlo, yo me acuerdo que yo lloraba, lloraba. Yo no quiero hacer esto, pero qué hago yo aquí? Pero pero esto no puede ser que hago yo meditando y todo esto, no? El dolor, no? Y entonces mi maestro siempre me decía porque duele lo tienes que hacer. Sí, porque si no doliera es que no te hace falta. Y entonces eso se me quedó marcado y yo entiendo a lo largo de la experiencia de estos años es que no solo me pasa a mí, sino que es algo bastante común. Necesitamos el disfrute momentáneo para justificar el por qué hacemos lo que hacemos. Sin embargo, cómo voy a trascender eso que quiero trascender si pongo por delante el disfrute primero antes que el proceso? Entonces si yo no hago el proceso, dónde voy? Claro, es como cuando te dicen no, tiene usted que meditar. Bueno, sí, ya, ya, pero empiezan que sea con cinco minutos. No, es que yo no puedo meditar, entonces no medito. Bueno, a ver. Tienes que meditar y enfrentarte de algún modo con ese tú desequilibrado. Si hay un tú desequilibrado que tienes que verle cara a cara y tienes que prácticamente yo diría que boxear con él. Tienes que boxear y decirle sí, voy a sacar la basura y voy a sacar al perro. Sí, sí, pero dentro de diez minutos. Ahora no. Ahora estoy meditando. Sí, sí. Mañana le digo a Luis tal. Sí, sí. Y tú boxeando porque es una lucha constante, porque la mente está rayada y que la mente está buscando placer. Está buscando huir de las cosas que la ponen en quietud. Todo lo que sea quietud no quiere porque estás en un estado rayásico. Y esa es la sociedad, la sociedad, la tele, los colores de la tele, el sonido de las teles, los anuncios cuando saltan, saltan a un volumen más alto con el fin de acaparar tu atención. Los anuncios en Internet, el constante bombardeo externo, 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 externo. Y todo el mundo te dice disfruta la vida, disfruta, disfruta, disfruta. Ahora, ¿cómo vas a disfrutar la vida si estás muerto en vida? No puedes disfrutar la vida porque en cuanto tú no te puedes enfrentar contigo mismo, tú no estás viviendo tu vida. Tú estás viviendo la propuesta y la prostitución externa. Entonces la única forma de disfrutar tu propia vida es comprometerte contigo mismo, mirarte al espejo, empoderarte, tomar la rienda y decir aquí estoy yo y esto es lo que estoy siendo en este momento. Por lo tanto, sé que es perecedero siempre y cuando me proponga trascenderlo. Wow, es que es un cambio tan grande. Yo lo siento a veces como si, por ejemplo, un árbol no estuviese siendo fiel a su naturaleza y empezase a hacer otras cosas que no son propias de él. Pues es que sería un constante desequilibrio. Es como porque mucha gente piensa, pero qué rollo. Yo no quiero que me obliguen a nada. Pero si es que es como la naturaleza de cada uno y cuando simplemente sigues las reglas, entre comillas, te alineas y es que es todo mucho mejor, mucho más placentero. Por ejemplo, siempre me viene este experimento que creo que estaba en el libro sobre inteligencia emocional de Goleman, si no me equivoco, que decía que a dos grupos de niños le daban para que escogieran un caramelo de manera inmediata o dos caramelos al cabo de una hora. Y que es curioso porque según lo que elegían, luego hacían el estudio a largo plazo y veían que los que habían decidido postergar el placer inmediato y tener dos caramelos al cabo de una hora conseguían mejores resultados académicos, tenían los resultados que querían en la vida, en plan mejor sueldo, mejores trabajos. Y es porque tenían ese cambio de esa mentalidad un poquito diferente, que es lo inmediato placentero, no, sino como la recompensa después de esperar, después de ser paciente. Claro, sí, sí, sí. Esto ocurre en niños y en personas con una tendencia pita, una tendencia de fuego. El fuego de una mirada ayurvédica hace referencia a lo que transforma las cosas. Es la metáfora de la transformación, la digestión, la comprensión y, por supuesto, la acción. Si hablábamos de astrología, sería como un Marte fuerte, una persona que va, que no lo frena nada. Entonces estas personas de manera natural, sin esfuerzo, saben el final del proceso, ya lo saben. Lo único que tienen que hacer es seguirlo, pero ya ellos saben que haciendo ciertas maniobras consiguen ciertos resultados. Por lo tanto, ya no están a expensas del placer del momento, sino del pastel más grande. Mira, pues ya que lo has mencionado, hacemos una breve descripción de los tres dosas que serían. Que bueno, incluso si quieres describir qué sería el dosa, no para el que no lo conozca. Claro, desde una mirada ayurvédica, el dosa hace referencia a ese tatuaje con el que nacemos. Nacemos con una tendencia natural. Hay una carta astrológica, un horario cuando tú naces, una fecha, marca, un código en ti. Bien, ese código viene una parte de tus padres y otra parte del momento en el que naces. Hay otros temas kármicos, hay una serie de cosas profundas allá. Sin embargo, el dosa en el día a día es el que se encarga de decirte hacia dónde te desequilibras. Por ejemplo, una persona que es bata, su tendencia de desequilibrio es hacia desequilibrarse en bata. Una persona que es pita, su tendencia es a desequilibrarse hacia pita. Una tendencia que escapa es a desequilibrarse hacia pita. Por ejemplo, bata se asocia con el aire y el espacio. Bien, son personas que tienen una tendencia más delgada, más menudita. Por lo general, no siempre es así, pero por lo general son más delgados, más menuditos, le cuesta aumentar de peso, falta de memoria, falta de enfoque, falta de claridad. Muchas veces esa sensación de que no digieren, a veces si digieren, a veces no, a veces se hinchan, a veces no, a veces van al baño bien, a veces no. Y todo es como que va y viene. Es literalmente la metáfora del aire que va o viene. Y al mismo tiempo, al llevar espacio, pues a nivel emocional no tienen una fuerza para sostener la crítica de los demás. Les importa mucho lo que piensan los demás, cómo le ven, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel emocional son muy, muy sensibles. Esto les lleva a ser personas que tengan un poquito más de frío, extremidades. Les lleva a que no tengan horarios estables, rutinas y estabilidad. Les gusta andar de para allí para acá y lo achacan a que quieren ser libres y que quieren disfrutar y que quieren hacer las cosas libres. Pero entonces lo que pasa es que se están dando más de lo que ya traen. Entonces, si tú te das más de lo que traes de serie, te desbordas. Entonces, si tú eres bata, tú tienes que entender que para ti, aunque no te guste, lo importante es una rutina estable, horarios estables para comer, para despertar, para dormir, etcétera, etcétera. Todo lo que te dé estabilidad, calma, te sostenga. Porque tú no traes eso de serie. Tu tendencia es el libre albedrío, es la locura, es improvisar. Entonces tú necesitas un sistema, un estilo de vida que te sostenga de tal manera que te dé una cierta libertad creativa y al mismo tiempo te permita tener una estabilidad. Y ahí encuentras tu equilibrio natural sin ser experto de nada, sin hacer mucho esfuerzo, pero respetando esa ley natural que te dice vienes fluctuante, necesitas estabilidad. Entonces podemos decir que la tendencia de una persona bata es ser creativa, es inspirar. Les gusta hablar, son poetas, son filósofos, son músicos, son de todo. O sea, es puro arte, son personas que están llenas de mucha magia para compartir con los demás. El tema es que muchas veces tienen hasta miedo de compartir lo que saben que tienen dentro por miedo a las críticas, a la culpa, etcétera, 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 etcétera. Entonces una persona bata viene en una familia que es para aprender a vivir, a aceptar y a comprender el proceso que has decidido en esta vida. Es tú como bata esto es lo que vienes a aprender. Vienes a aprender a ser estable, vienes a aprender a que no te afecten las opiniones de los demás. Vienes a aprender a comer despacio, ensalivar, tener los mismos horarios, las mismas rutinas. Vienes a no improvisar. Y una persona pita pita se asocia con el fuego y el agua. Entonces ten en cuenta que el fuego es contundente, es carácter, actitud, fuego, fuerza. Voy a hacer lo que voy a hacer, cueste lo que cueste. Me cueste la vida o no. Si dije que lo voy a hacer, lo hago. Entonces ya desde pequeñito, el bebé ya le coge la teta a la mamá y la pone en la posición que quiere. Desde pequeñito se ve. Entonces son personas que no son conformistas. Ellos buscan hacer lo que hay que hacer. Un pita tiene una tendencia a ser perfeccionista de naturaleza. Aunque se esfuercen en no es que hay algo en ellos que es que les lleva a querer hacer las cosas de una determinada manera. Esa es parte de su sufrimiento, porque cuando las cosas no son como esperaban, es cuando sufren. Entonces pita, como viene con la ley, viene a dirigir, competir, a luchar, a defender y viene a liberar a otros desde nacimiento. Ya tú ves que son esos niños que cogen al grupito de amiguitos y ya les ordena. Le dicen no, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú tal. Esa es pita y ya ya viene diciendo qué es lo que hay que hacer en la vida. Entonces son buenos guías, guías espirituales también. Son buenas, buenas referencias, buenos oradores también. Son buenos vendedores, son son buenos negociantes, porque ellos ven antes de que el otro vea. Ten en cuenta que vienen con la antorcha, con la llama de la verdad, con la llama de la coherencia. Ellos ven allá al fondo y si están en equilibrio, utilizan eso mismo que ven para un beneficio mayor para todos. Si están en desequilibrio, lo utilizan para manipular, controlar, dominar, etcétera. Ya conocemos muchos personajes de la historia que son pita, no que han marcado la historia con guerras, con sufrimientos, con manipulaciones, con tal. Eso es un pita en desequilibrio. Pero también conocemos a pita que han dejado legados maravillosos en la vida, que han sido líderes, que han inspirado a la humanidad y que han ayudado a que nos iluminemos a través de su propia luz. Entonces pita, como lleva un calor dentro, también lleva una parte de agua. Puede ser una persona muy temperamental o puede ser una persona muy afable, muy suave, porque lleva por un lado el contraste del agua con el contraste del sol. Dependiendo de su carta natal, cuando nació y el contexto social, así se va a comportar. Entonces necesita hacer aquello que busca en él que sea compasivo. Todo lo que sea para compasión, acompañar desde el amor, no intentar que otros lo vean como tú lo ves, sino permitirte ser flexible con los distintos puntos de vista. Vienes a trabajar eso en esta vida. Entonces, como pita, no se te puedo olvidar que comer picantes, excitantes, exceso de sal te va a llamar la atención porque se parece a ti, porque es fuego. Pero entonces tú te tienes que dar la contra, que es refrescante. Infusiones de hinojo, infusiones de stevia, relax, buscar no momentos conflictivos, vestirte con ropas suaves, con tonos refrescantes, tener momentos de desconexión y de frescor en tu vida, con lo que comes, con lo que piensas y con lo que haces. Vienes a trabajar la tolerancia a que no todo el mundo lo hará como tú. Qué bueno. Y kafa hace referencia a el agua y la tierra. Entonces, claro, imagínate, son estas personas tienen una tendencia más a ser más pesados, más aletargados, un poquito más así, más lentos, ¿no? Esa pesadez del agua y de la tierra, ¿no? Esa inflamación en el cuerpo aumentan con facilidad de peso. Si bien bata adelgaza, pita se sostiene un poquito arriba, un poquito abajo y kafa tiene una tendencia a aumentar. Entonces son estos que beben un poquito de agua y al día siguiente aumentaron de peso. Y dice, pero ¿por qué? Me tomé un vaso de agua. Y allá, pero tú lo tomaste por la noche y como ya no tienes un metabolismo fuerte, esa agua la retienes. Entonces se quedan con esa injusticia que sienten ellos de, pero ¿por qué aumento de peso? Bueno, aumentas de peso porque tu naturaleza es coger, sostener, aguantar y estabilizar. Entonces tú como kafa vienes a trabajar la ligereza, comiendo menos, haciendo más ejercicio y dando tu amor a los demás, es decir, siendo alguien que sostiene lo que sucede alrededor. Por ejemplo, son buenas personas a las que te puedes unir como para contarles tus penas, como te sientes, como como estás viviendo, no es incluso un momento de insatisfacción, de lucha en la vida. Esos kafas son esos amigos que te escuchan y dices si te escuchan durante horas y le das la chapa y una y otra vez y les llamas y ellos están siempre ahí para ti. Son esos buenos empleados en los que ellos buscan la armonía más que el conflicto. Son personas muy amorosas y que quieren siempre para los demás lo mejor, pero hay una trampa, porque al querer siempre para los demás lo mejor, que es lo que traen, a veces el exceso de querer dar para buscar aprobación de los demás les hace prostituir su bienestar, dando más de lo que pueden y auto consumiéndose y gastándose por miedo a no ser aceptado. O por miedo a perder la aprobación de los demás. Entonces tú, como kafa, vienes a trabajar el carácter, la rudeza, el ponerte, la decisión, el hacerlo. Si bien pita tiene que trabajar lo contrario, tú tienes que alinearte y aprender de una persona pita, contundente, que se levanta a las cinco de la mañana, se pone a hacer deporte, cuida su dieta, tal. Eso es lo que vienes a aprender. Entonces, en resumen, nadie es mejor que nadie. Todos somos complementarios y todos nacemos en un contexto en el que nos alimentamos de lo que el otro tiene. Entonces, por ejemplo, tú eres una persona pita, Rubén, como bien sabes. Entonces ese fuego que tú tienes va a servir a otra persona que tenga menos fuego y podrá inspirarse en cómo tú logras los resultados en tu vida, en cómo tú te comprometes, en cómo tú te entregas a cumplir. Porque sabes que es para un bien mayor una persona bata a ti te va a, digamos, a promover un estado más creativo. Vas a ver a esta persona como guau, cuántas cosas se les ocurren, qué idea, qué manera de comunicar. Todo esto te lo va a dar un bata. Bien, y tú con esa información la vas a poner en ejecución y un kafa te va a decir, hey, oye, ya está bien de trabajar, vamos a descansar un poco, vamos a relajarnos, vamos a estar tranquilos, vamos a estar en armonía. No todo es lograr cosas. También hay momento de disfrute. Entonces, como ves, todos somos complementarios. Por eso está bueno rodearnos de personas que tengan conciencia de qué están siendo en cada momento, porque de eso te nutres. Uno se nutre del entorno. Y si tú tienes a personas, por ejemplo, si tú eres kafa y tienes a tu alrededor personas kafa que tienen una tendencia igual o incluso más densa que tú, pues va a ser difícil todos tus esfuerzos de comer menos, de levantarte temprano y de hacer las cosas por un bien mayor, porque finalmente tienes una fuerza que te lleva justo a lo que no quieres, te da más de lo que traes. Pero si tú tienes a un pita del al lado que se levanta a las cuatro de la mañana, sí, y te dice, hey, vamos para arriba. Ya empezó el día. Ostras, eso te va a ayudar en tu vida. Bien, entonces, ojo, no es una excusa el que tú tengas a unas personas kafa. Pero quiero que lo veas como metáfora de cómo el entorno, la situación social en la que estamos nos puede influir en nuestras tomas de decisiones. Por eso, para equilibrarnos tanto bata como pita, como kafa, debemos de entender cuál es nuestra tendencia y en base a esa tendencia hacer la contra de una manera saludable y armoniosa para nosotros y los demás. Muchas gracias por todo este súper resumen, porque el que no conozca Ayurveda, pues ahora mucho mejor. Ahora lo tienen todo mucho más, aunque es muy amplio, te iba a decir. Uy, sí. Vamos, esto es el resumen del resumen del resumen. Sí, sí, sí. Pero me refiero a que ya alguien puede tener en mente que no se trata solamente de alimentación, porque muchas personas creen que, bueno, como han visto algunas referencias de Ayurveda, pues en algunos ingredientes, algunas recetas, pues piensan que es un estilo de comer, como puede ser la macrobiótica. No, pero realmente tiene mucho más, entonces también por resumir un poquito para que no lo conozca, que es de dónde viene el Ayurveda, es decir, que de dónde se originó y que engloba, o sea, engloba alimentación, tema emocional, tema bueno, cómo podríamos definirlo? Definirlo. Claro, principalmente Ayurveda es una ciencia holística y es una filosofía, un estilo de vida que lo que busca es que cada individuo sea dueño de su salud a través de tener autoconocimiento. Es decir, si yo me conozco lo suficiente, puedo entonces saber qué es lo que necesito para poder lidiar con mis desequilibrios y poder vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque ahora sé qué es lo que necesito. Entonces el contraste que nos hemos encontrado en nuestra vida moderna o como vivimos es que no sabemos lo que somos o lo que estamos siendo en cada momento. Entonces tú no puedes equilibrarte tú mismo en casa de una manera fácil si tú no sabes qué es lo que te está sucediendo, ni a dónde estás yendo, ni de dónde vienes. Claro. Y Ayurveda nos da las herramientas para que aprendamos de dónde venimos y hacia dónde vamos dependiendo de lo que hagamos. A mí esto me cautivó, me enamoró hace ya más de 20 años, me transformó la vida y me hizo entender que realmente estamos aquí para un bien mayor, que no es para llegar, comer, dormir, dormir, es para realmente cumplir un propósito y que la lucha interna realmente la sanación, porque cuando tú trabajas en tu autocuidado, en tus necesidades principales, ahí es cuando tú tienes realmente las herramientas para emocionalmente salir a ileso de cualquier situación que suceda, sea dura o no. ¿Por qué? Porque te conoces, sabes cómo gestionar y sabes que eso que está sucediendo no es un tema que te frene, sino es un tema que te empodera a través de las herramientas que te proporciona de autoconocimiento. Entonces están los masajes que sirven como herramienta para purificar el cuerpo, calmar el sistema nervioso, aquietar la mente. Hay infinidad de masajes. Se hace una terapia de masajes de las más antiguas del mundo, que son las que de algún modo le dan este contexto agradable a la nutrición. Entonces, tanto la nutrición, los masajes, los cantos de mantras, las rutinas del día a día y todo el contexto holístico relacionado con la meditación y los pranayamas, todo esto forma parte de la rama de la ayurveda. Ayurveda se alimenta de varias filosofías y cada una de estas filosofías alimenta un contexto en el que uno puede encontrar equilibrio. Entonces, finalmente, la dieta sádvica, que es una dieta que se diseñó originalmente para los yoguis, para que pudieran hacer los asanas, pudieran tener claridad mental, pudieran hacer ejercicios de respiración sin tener el estómago inflamado y demás. Fue una dieta que surgió de la ayurveda con la finalidad precisamente de proveer de nutrientes sin destruir el cuerpo. Por lo tanto, que nos ha pasado que cuando vamos a una alimentación que esté alineada con el cuidado del cuerpo, nos encontramos que es una alimentación que contrastándola con cómo hemos venido viviendo. Parece una tortura porque significa dejar de comer ciertas cosas que hemos aprendido a comer, que nos dan ciertos placeres emocionales y mentales, pero que van poco a poco a través de esos caprichos mentales enfermando al cuerpo. Entonces, hasta que esto no se entiende, no salimos de la ilusión en la que vivimos de pensar que el disfrute va primero antes que el compromiso personal. Guau, qué potente todo este conocimiento, todas estas herramientas. Y yo quería preguntarte entonces cuál fue el cambio que notaste cuando empezaste a incluir todo esto? Empezaste a estudiar todo esto y hiciste esos cambios en tu vida? Qué cambio? O sea, qué notaste? Qué mejorías? Principalmente la claridad mental. La claridad mental en base a cómo vivimos tiene es algo como abstracto, no? Muchas personas viven en un estilo de vida en el que se han acostumbrado a no tener una buena memoria, a no tener claridad y parece como que forma parte del contexto del día a día normal. Pero cuando de verdad tienes una claridad mental, esos pensamientos brotan, puedes estar hablando mientras estás pensando de una forma que va alineada con el propósito de lo que deseas decir y todo está armonizado. Puedes hablar despacio, deprisa, puedes gestionar y tienes un control. Esto realmente es un gozo enorme porque empiezas a tener el poder de lo que sale de tu boca. Empiezas a tener el poder de lo que quieres vivir. Empiezas a tener el poder de cómo te quieres sentir en cada momento y haces lo posible para lograrlo. Por qué? Porque estás siendo consciente, no estás a ciegas, no estás con la luz apagada de la vida, estás con una antorcha que te acompaña, que es la claridad mental. Porque con una claridad mental me di cuenta que es la única forma en la que podemos tomar nuestras propias decisiones de verdad sin vernos influenciados por el que dirán lo que van a pensar. En un vídeo hace muy poquito comentaba justo esto, el tema de la claridad, qué importante para conseguir lo que quieres. Porque si no estás viendo claramente, no sabes por qué tomas una decisión, por qué otra. No sabes por qué quieres esto, por qué aquello. No sabes qué es lo que te hace falta o qué diferente, no? Súper interesante. Y te iba a preguntar también un poco por interés personal, pero hay alguna meditación en Ayurveda o que tú hagas respecto a esto mismo, a la claridad? Porque bueno, yo con la terapia que hice con Alex, sí que hay una meditación en su escuela, que es tal cual la meditación del tercer ojo. Y yo sé que incluso Wim Hof, cuando habla de su meditación y demás, realmente habla de concentrar la energía aquí y es el tercer ojo realmente. Entonces hay algo similar para reforzar esto que tú practiques o en Ayurveda? Ayurveda se basa en de algún modo menguar lo que está produciendo el desequilibrio y potenciar el equilibrio. Por lo tanto, el origen de donde proviene una falta de memoria o de falta de claridad es de hábitos. Entonces la idea es que estoy comiendo como lo estoy comiendo, la cantidad de lo que estoy comiendo para posteriormente entender esto y hacer una serie de ejercicios que potencien la claridad. Yo no puedo tomarme un antídoto si lo que produjo el desequilibrio lo sigo manteniendo, entonces no me va a servir el antídoto si sigo haciendo lo que me lo produjo el desequilibrio. No vamos a decir. Básicamente son ejercicios de pranayama, son ejercicios de autogestión de la cantidad de lo que comes, cuando lo comes, en el contexto que lo comes, con quién lo comes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú comes una alimentación alineada con tu biotipo, alineada con la estación en la cantidad adecuada y además haces ejercicios de pranayama para abrir la conciencia, tu mente se abre y sales volando. Lo que pasa es que es un sacrificio fuerte, fuerte, porque significa levantarme una hora, meditar, hacer pranayamas, comer sin desahogarme, sino para nutrirme. Comer una cantidad que sacie sin desbordarme. Fíjate que mientras más come uno, más niebla mental tiene, pero más satisfacción momentánea tiene. Entonces volvemos a lo de antes, como quiero satisfacción ahora, me lleno mucho ahora, pero como me lleno mucho ahora, pierdo la conciencia porque mi sangre está llena de toxemia. Entonces mi mente no tiene claridad. En qué interesante, entonces realmente la claridad sería como un estado natural si nos damos lo que realmente necesitamos según nuestra energía predominante, no? Totalmente la claridad mental es un estado natural del ser, es decir, saber el por qué y para qué estás haciendo cada cosa que estás haciendo de una manera orgánica es natural en cada uno de nosotros. El tema es que la nube de el hábito que hemos aprendido impuesto de algún modo por la sociedad nos ha llevado a creer que nos hace falta tener un coche, una casa, un no sé qué, un no sé cuánto. Un montón de cosas que prostituyen nuestra esencia. Por lo tanto, mucha gente cree que va a ser feliz cuando tenga esto. Pero estos son logros perecederos, al igual que comerte una comida es un logro perecedero, porque finalmente, como es algo que no es coherente, no se sostiene en la vida. Entonces solo se sostiene aquello que está basado en el amor y la coherencia. Entonces, si vivimos una vida que está pendiente del logro a corto plazo, jamás te vas a comprometer para un resultado mayor. Jamás. Eso es lo que nos está pasando. Por eso comemos. Porque ahora quiero sentirme bien. Quiero, quiero, quiero. Ahora, 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 ahora me lleno, me lleno, me lleno. Me quedo estúpido o incluso me da sueño después de comer. Y yo siempre digo acabas de comer y te dio sueño. La comida tuvo más inteligencia que tú. La comida te manipuló. La comida te ha humillado. Te has dejado humillar por lo que has comido. Sin embargo, es normal en el día a día. Mucha gente piensa que comer y es normal tener sueño y echarse la siesta. Sí, si yo tengo que comer una comida que después de comerla tengo menos energía que antes de comerla, me tengo que preguntar. Claro, claro. Realmente me vino bien comer o no? Claro, era esa la comida, era esa la comida adecuada. Culturalmente se nos ha llevado a que la siesta y tal. La siesta no tiene que ser una obligación porque comí mal. La siesta tiene que ser un deseo porque más que dormir me voy a meditar. Es la diferencia. No es como más que irme a dormir porque la comida me dejó tirado. Es que bien que este ratito que tengo energía lo podría aprovechar en vez de dormir a respirar, a contemplar, a ver las flores, a mirar, a escuchar una música agradable, a meditar, a conocer, a leer. Es decir, a algo que me haga avanzar como un ser de luz y no algo que me aletargue, me embobe, me nuble la mente y me haga sentir que no soy suficiente. Wow, súper interesante. A mí cuando hicimos la sesión aquí de equipo me sirvió mucho porque, bueno, si no recuerdo mal, me comentaste que yo sí que tenía la predominancia pita, no? Pero también con las con las otras dos vertientes, no? Sí, y a mí me ayudó mucho. Y claro, lo hicimos aquí presencialmente y tú lo dominas mucho el tema, no? Pero alguien que quiera poder beneficiarse de estas herramientas, como qué indicaciones les das? Yo sé que tienes un test en tu página web. Eso les puede servir para saber cuál es su energía dominante y así conocerse mejor y darse lo que realmente necesitan. Principalmente puede servir como una toma de contacto hacer el test. Sí, es un buen comienzo un poco para ver cuál es la tendencia. Sin embargo, el test no va a ser la solución final, porque el test tú lo respondes en base a como tú estás ahora. Por lo tanto, el test tus traumas, creencias, patrones, emociones que vienes arrastrando en tu vida no se reflejará en el test jamás, porque es algo que de algún modo contestas en cómo tú te sientes. Fíjate que hay una pata coja en el test, que es que quien responde el test es quien tiene el desequilibrio. Entonces, para que el test sea más efectivo, puedes hacer el test. Funciona como primera toma de contacto. Pero lo que realmente le va a dar fuerza es contrastar el test con familiares, con gente que te conozca muy bien y sobre todo, sobre todo, sobre todo tener una consulta con un profesional que te pueda guiar y te pueda decir. Mira, en base a tu carta natal, en base a como tú naces, en base a tu biotipo y en base a lo que como tú has vivido en tu familia, ese es el resultado. Habría que trabajar por este lado para ti y para que esto realmente tenga un beneficio que te ayude a vivir con felicidad, con claridad mental, con enfoque, con decisión, con una buena alimentación y con coherencia y un sentido de felicidad cada segundo de tu vida, porque sabes que lo que estás haciendo es lo que has de hacer. Dejaremos abajo de todas maneras. Bueno, el enlace al al test y a tus redes sociales y demás para que quiera tener esa primera toma de contacto y una pregunta. Por ejemplo, en el eneagrama, que es una herramienta que a mí me parece interesante también y me parece que es práctica. Se dice que lo mismo tenemos uno dominante, un eneatipo dominante o más presente, pero luego siempre tenemos un poco de todo. Realmente aquí también sería lo mismo con los tres doshas principales. O sea, todos tenemos todas las energías, pero uno dominante. Efectivamente, efectivamente, de hecho, es un complemento buenísimo todo lo que son estas terapias, incluso en la numerología también, etcétera, etcétera. O sea, realmente el eneagrama logra plasmar el estado psicológico del individuo de una manera muy directa. Yo uno eneagrama de una de una manera más psicológica lo llevo allá, pero entonces utilizo la ayurveda para darle el alimento adecuado a ese número concreto, porque lo que tú traes lo puedes agravar o lo puedes elevar dependiendo de lo que comes y cómo vives. Y esa es la parte que de algún modo en el eneagrama no está definida bien y que en ayurveda tampoco. Por eso uno, las dos herramientas junto con la astrología para entonces decirte naces así, tienes esta tendencia, hay que comer y vivir así. Claro, claro, claro. Sí, a mí me sirvió mucho. Bueno, el eneagrama lo conocí hace años y me sirvió mucho para cuando leía cosas era como anda, es verdad. Y claro, empiezas a conocerte y cuando salen esos resortes, esos comportamientos o hábitos emocionales, pensamiento, etcétera, pues como vale, 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 vale. Entonces puedes actuar acorde y cuando viniste aquí hicimos la sesión también, porque como me comentaste que tenía, bueno, sobre todo pita, pero también los otros dos estaban muy presentes. Y que si hay una parte de ti que es una tendencia pita dominante, pero justo detrás hay una parte kafa y una parte bata prácticamente en partes iguales, entonces es como un dos contra uno. Entonces hay una parte de ti que es esa batalla y al mismo tiempo es autosuperación. Es una pasada y me sirvió porque ahora voy haciendo más consciente que cuando estoy con esa energía más kafa. Es como vale, no pasa nada, no trato de sacar, como decías, esa energía de donde sea y forzarme a estar siempre en pita, sino que es como vale, hoy no pasa nada. Puedo hacer lo que necesite para referrar energía. No sentir que es una derrota, no estar siempre como en el estado de ánimo que uno quiere, sino sentir que es un proceso, bien sea lunar, bien sea emocional y dejarlo estar, vivirlo como parte de tu proceso sin juzgarlo, sino sintiendo y aprendiendo. Claro, es que es verdad que muchas veces yo me siento, o sea, hay veces que me siento pues eso como muy, 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 muy sensible a ciertas cosas. Otras veces me siento con una energía de como si hubiese una bestia o una fiera dentro, no hay otras que hay como una energía muy es como que curioso y me sirvió para entender eso. Es que hay esa fluctuación y que es como hacer un director como si fuese un director de orquesta para esas energías saber y ponerlas en armonía. Ese director de orquesta que también lo has definido. Ese director de orquesta se llama el intelecto. Ese es el que observa que la mente quiere hacer lo que quiere, observa que las emociones quieren hacer lo que quieren y que los impulsos quieren hacer lo que quieren. Entonces él observa y dice tú entras en juego ahora, tú ahora no, tú ahora sí. Entonces, claro, pero ese intelecto se agudiza a través de comprender la esencia que te mueve en la vida. Es decir, tu propósito de vida, cuando lo tienes claro, cuando tienes claro el por qué y para qué estás, entiendes que durante ese proceso estas fluctuaciones van a venir. Pero si no tiene claro el por qué y para qué y cómo nutrirse y cómo vivir, entonces en cada momento sabe hacer la pausa adecuada para adiestrar, dominar y gestionar estas tendencias mentales que muchas veces nos llevan a la autodestrucción, nos llevan al desequilibrio, nos llevan a tratar mal a otro, etcétera, etcétera. No? Entonces todos tenemos este vaivén dentro de nosotros y dependiendo de nuestra antorcha del intelecto, podemos observar cada situación para transformarla a través de esa llama, esa luz y cocinarla como quien pone una olla con con alimentos al fuego, entonces tú transformas eso de algo crudo, algo cocinado, digerible para tu vida de una manera armoniosa solamente si lo agudizas desde el entendimiento del ser. Y para ello necesitas pasar una parte por el intelecto, que es esa conciencia, vamos a decir, inmediata, es la conciencia de esto es correcto o no, esto tiene sentido en mi vida o no, esto a ver, uy, no, no voy a hablar así porque esto no tiene, esto voy a hacer daño a otro o uy, esto no me lo voy a comer ahora porque realmente no tengo hambre y creo que estoy intentando tapar algo a través de la comida. Ah, ok, ves ahí. Esa es la conciencia inmediata, que no es la conciencia final, pero es un buen toma de contacto para así ir hacia el ser más profundo. Wow, qué interesante, la verdad. Estoy disfrutando mucho la charla, la sesión. Espero que quien esté escuchando, pues también esté disfrutando y te iba a comentar entonces realmente la alimentación, aunque ya hemos visto que Ayurveda es mucho más que solamente alimentación, son muchas cosas técnicas de respiración, masajes, incluso bueno, aquí lo hiciste también toma de pulso porque es una ciencia, una medicina, incluso más antigua que la medicina china, que muchos ya la conocemos y pensamos que es la más antigua, pero es que Ayurveda viene de ahí y tiene cosas comunes. ¿No? Entonces, aunque tiene todo esto, incluso podemos decir que la propia alimentación tiene mucho más que simplemente ingerir alimentos, o sea, es mucho más que átomos, nutrientes y compuestos químicos, ¿no? Porque a mí me parece curioso que en general no está como nada extendida la idea o sí, el conocimiento de que el alimento es más, o sea, es mucho más. Y incluso, bueno, yo he leído algunas cosas de taoísmo y demás y lo aplico y ahí se explica que incluso casi es más importante la energía que tiene el alimento. Entonces me gustaría si pudieras contar un poquito de esto, porque es que es eso. Nuestra mente racional occidental nos lleva a decir que tiene qué porcentaje de carbohidratos, proteínas y no sé que tiene esto. Vale, pues entonces es perfecto. Y toda la parte energética, incluso emocional, está afuera, ¿no? Total. Ayurveda utiliza el agni, el fuego digestivo y utiliza los gunas. Es decir, cada alimento que ingerimos tiene una capacidad para ti. Bien, es decir, tú puedes digerirlo o no en base a como tú tienes tu agni, tu fuego digestivo. Ese fuego digestivo digiere tanto los alimentos como las emociones. Entonces, dependiendo de lo que tú comes, bloqueas tu manera de pensar porque te hace torpe. Porque si tú tienes una indigestión en el estómago, eso genera unas toxinas que entorpecen tu capacidad intelectual. Entonces ayurveda no se basa principalmente en nutrientes y no porque deje los nutrientes de lado, sino porque lo que más importa es que los digieras. Claro. O sea, si tú te comes, por ejemplo, unos arándanos que son maravillosos, pero de repente te genera unos gases, una inflamación por el motivo que sea, entonces esto ya no es tan positivo para ti, porque realmente está siendo más una contra que una ventaja. Entonces, aparte de eso, imagínate que los comes y vamos a suponer que los digieres de maravilla. Ahora hay otro resultado que es que mentalmente la energía de ese alimento forma parte de esas tres gunas que hablábamos al principio, de sattva, rayas y tamas. Un alimento a una persona le puede hacer sentir con alegría, con entusiasmo, con entrega, con amor y con ganas de compartir y con devoción. Otro alimento o el mismo alimento le puede hacer sentir en otra situación o incluso durante el mismo día sensaciones completamente opuestas. Y tú dices, soy el mismo, hemos comido lo mismo en la misma mesa, somos cinco personas aquí, tú comiste lo mismo que yo, porque yo me siento así y tú te sientes de esta otra manera, porque tú tienes ganas de abrazarme, de amarme, de besarme y yo tengo ira. ¿Por qué? Si hemos comido lo mismo. Entonces eso se explica a través de las gunas, lo que tú comes, dependiendo de tu proceso metabólico, como tú catabolizas el alimento, como es tu acné, tu fuego digestivo, arraigado a tu tendencia psicológica del patrón con el que naces. Ese es el resultado tras tu proceso digestivo. Es un proceso complejo, que es mucho más complejo que los nutrientes, pero que en el día a día hemos aprendido a que si tiene vitamina A es perfecto, pero ¿y qué pasa si como algo que no lo dijeron? Esa es la pregunta siempre. Yo siempre que me dicen, un tomate es bueno, ¿no? Y entonces yo siempre digo, bueno, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Cómo es bueno? ¿Cómo cocinado? ¿Crudo? ¿Salteado a la plancha, al vapor? ¿Quién lo debe de comer? ¿Sí? ¿En qué contexto? ¿A qué hora? ¿En qué estación? Son preguntas que se nos ha olvidado por el camino. La hemos resumido en cuántos nutrientes tiene. Así que posiblemente este sea uno de los males de la sociedad moderna, junto con el deseo del disfrute momentáneo. Ya ves, súper, súper interesante. Yo creo que con toda esa charla, claro, hay muchísimas más cosas que se puede seguir mencionando, ¿no? Porque es súper amplio, pero bueno, tampoco quiero quitarte mucho más tiempo. Y yo creo que con todo esto, quizá ya los que no conocieran nada de Ayurveda sí que pueden tener una idea, ¿no? O por lo menos se le han abierto varias puertas. Entonces, bueno, yo aconsejo que vayan a tus redes sociales, que sobre todo en Instagram estás más activo, ¿no? Sí. Y que puedan seguir ahí investigando para que puedan seguirte y ver un montón más de cositas. Entonces, pues sí. No sé si quieres comentar alguna otra cosa antes de terminar. Pues mira, decirles a todas las personas que están aquí y finalmente, y voy a hablar de una manera muy, muy concreta hacia ese tú, ese tú que tienes en el interior, que estás mirando este vídeo. Hay algunos puntos importantes que no hemos aprendido y que es importante que antes de hacer cualquier cambio en tu vida radical, te plantees. Yo haría un listado de cuáles son aquellas situaciones que deseo superar. Haría un listado de dónde me encuentro, o sea, me está pasando esto, me siento así, me siento asá. Haría ese listado y contrastaría cuánto me estoy yo implicando para lograr que eso cambie en mi vida. Me preguntaría si estoy comiendo más de lo que mi cuerpo necesita. Me preguntaría si me estoy basando más en nutriente que en capacidad digestiva. Me preguntaría si estoy intentando tapar mis emociones a través de la comida de querer controlar, dominar, luchar, competir y defender. Me preguntaría si ese logro al que deseo llegar lo estoy impidiendo a través de hábitos que sabotean el triunfo. Como por ejemplo, levantarme cada dos por tres a comer, como por ejemplo, hacer cosas que no tienen nada que ver con el propósito que te has marcado con tanto amor y con tanta entrega y tanto esmero. Me haría estas preguntas. Me preguntaría si estoy parando diariamente a meditar y a respirar al menos dos o tres veces al día en periodos cortitos de 10, 15 minutitos. Me preguntaría si mi respiración está a la velocidad, alineada y en paz, generándome ese confort en mi vida. Y me preguntaría si mi descanso está siendo tan reparador que cuando me despierto tengo lucidez y claridad mental para empezar el día como merezco. Me haría estas preguntas. Preguntaría si mi cama está colocada en el lugar adecuado, si tengo cruces de líneas energéticas. Me preguntaría si la combinación de los alimentos que estoy haciendo es coherente o no. Me preguntaría cosas sencillas como esta. Porque eso es lo que va a detonar tu deseo, tu hambre, tu ansia de transformar tu vida y a través de transformarte a ti, poder inspirar a otros con lo que has logrado con tu vida. Esos son mis deseos para ti. Y ojalá te hagas estas preguntas. Ojalá simplemente sean el principio de un gran despertar. Un broche de oro, así que muchas gracias. No digo nada más. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Por estar aquí este rato. Y nada, que abajo tienes los enlaces para ir viendo más de Arturo y a ver si nos vemos en futuras ocasiones. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.